Hola a todos, antes de empezar el video tengo que decir algo ¿Alguna vez tuviste que buscar logotipos en tu teléfono o tablet y no querías grabarlos de televisión? Bueno, ahora que la aplicación V-Recorder es posible Lo primero que se hace es entrar a la app, luego va a aparecer un control con herramientas Después de elegir la reloj solución, pones comenzar ahora y al fin vas a empezar a grabar Esto no es un patrocinio, sumo una recomendación Ya hice una playlist de algunas de estas grabaciones, pueden verla, el link está en la descripción ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.